Hoy, 19 de mayo, nuestra sede regional Chepes cumple 22 años de su creación en Chepes, en el departamento de Rosario Vera Peñalosa. Y en este día tan especial, quiero saludar a toda la comunidad universitaria de nuestra sede. Y en este momento tan especial que estamos pasando por este aislamiento social y obligatorio, que pongamos nuestro mayor esfuerzo, dedicación, compromiso y amor por el trabajo que hacemos. Y a nuestros estudiantes, que pronto vamos a salir de esto y vamos a poder festejar nuestro aniversario como nuestra sede se lo merece. Feliz cumpleaños, sede. Es una alegría ser formar parte de la UNAR. ¡Gracias!